Hola, ¿sabías que LinkedIn es la red preferida por los reclutadores para encontrar su talento? Hoy el 90% de los nuevos reclutadores buscan su talento en LinkedIn, pero además tenemos más de 700 millones de personas registradas, de las cuales lastimosamente solo una de cada cuatro sabe utilizar esta red de manera asertiva y que además solamente el año pasado más de 5 millones de personas consiguieron trabajo a través de LinkedIn. Así que tú tienes que estar en ella, debes de saber posicionarte y por eso preparé este curso donde durante cuatro horas te enseñaré una estrategia de contenido, una estrategia de contactos, una estrategia de posicionamiento y una estrategia de marca personal para que tú tengas oportunidades reales a través de LinkedIn. No te puedes perder entonces mi curso que será este sábado 19 de septiembre, 8 de la mañana, hora Colombia, para toda América Latina. Así que anímate porque tú tienes que estar ahí, tienes que hacer presencia en la red para ser visible a ese mercado laboral. ¡Te espero! ¡Suscríbete al canal!